Muy buenas tardes, el día de hoy en la mañana se reunió la Comisión de Ética en una sesión ordinaria y respecto del caso en que hubo un requerimiento por parte de las diputadas Camila Rojas, Javiera Morales y diputados Luis Cuello, Vlado Miró Sevis y Tomás de Rementería en contra de los diputados del Comité de la Unión Democrática Independiente por atribuir directamente responsabilidad penal al exministro Giorgio Jackson en lo referente al robo sufrido por el Ministerio de Desarrollo Social el pasado 19 de julio del 2023. Decidimos acoger este requerimiento y se estableció una sanción de amonestación, sumado a ello una multa del 6% de la dieta líquida. Este es el documento que se emitió y que se notificó el día de hoy a los diputados y diputadas de dicha bancada, es el veredicto. Pero el fallo definitivo, el fallo en que va a contemplar los fundamentos de hechos, de derechos, este está en elaboración y como nosotros vamos a estar en semana distrital, esta notificación del fallo se realizará de vuelta de esta semana distrital. Gracias.